Con ustedes, Fabricio Copano. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Qué bueno. Oye, vengo desde la calle, vengo de un taxi que tomé aquí en esta calle que está acá, porque esto es una calle real. Estamos en Dardignac. Síganme el juego. Bueno, y venía hablando con un taxista, pero eran estos taxistas que no sé si les han tocado, que dicen weas súper extremas, como que dicen una persona y que tienen que morir. Pues tú empiezas así, los políticos, no, supone que hay que matarlos a todos. ¿Y los travestis? No, supone que hay que matarlos a todos. ¿Y los políticos travestis? No, hay que matarlos a todos. Quieren matarlos a todos, ellos no cachan que si matan a todos se quedan sin trabajo. ¿A quién van a llevar si mataron a todos? Porque su sueño es un día salir a manejar y, oh, no hay nadie, los mataron a todos. Ahora me toca a mí. Bueno, hay que hacer también cuando tú te subís a un taxi normal, así como piola, así como yo, y de repente te transformas en nazi cuando te bajas. ¿Por qué? Les explico cómo. Como que te subís al taxi y el taxista empieza a hablarte, también de va hardcore, pero súper de raja, así como, oye, y los peruanos, no, son todos cochinos, son buenos peruanos. Y tú así como, oh, no quiero discutir con esta persona, así que le voy a seguir el juego nomás. Sí, sí, son cochinos peruanos. Y después te bajás y decís, ¿qué güeya dije dentro de ese taxi? Apoyé la muerte, el genocidio, ahora soy nazi. Te voy a tomar otro taxi. Es realmente terrible. Y es cachado que los taxistas compran como unas mallas de madera, de pelotitas chiquititas, que se ponen en la espalda para relajarse. ¿Y por qué son esas mallas? Para relajarme, pues, güeyón. ¿Por qué crees que es? No es, está relajado. Y lo peor son esos taxistas que andan con pasajeros, pero no apagan la luz que dice libre. Se lo olvida. Es como que, en realidad, no. Lo que pasa es que dejo prendida la luz porque es lo que significa mis sentimientos. Me siento libre. Eso más que un taxista es un taxi boy. Una vez me subí a un taxi, y el taxista como que me reconoció porque salía en la tele y me dijo, oye, usted en la tele, el otro día estaba viendo este programa del Camiruaga, ¿es verdad que se transforma en lobo? Porque veía animal nocturno, y aquí el Camiruaga como que se ponen cuatro y se transforma en lobo de repente. Y me preguntaba, los demás animadores, ¿en qué se transformarán? Como que Lucho Jara, ¿en qué se transforma? ¿En un pool? Pero también me gustan esos taxistas que tienen un sticker que dice, este taxi está siendo vigilado por satélite. ¿De verdad le puedes creer que con el salario de un taxista puede arrendar un satélite? Es como, no, bueno, me compré este lado y ese satélite está ahí arriba. Como que al taxi se le sube uno flight y él empieza como a engañarlo, y dice, no, bueno, me compré ese satélite, ¿vene esa luz? El satélite mío, yo me lo compré. No, esa es mentira, debería decirme un sticker que dice, este taxi está siendo vigilado por un palo con un clavo que tengo bajo el asiento, que le pego a los huevos. Lo otro también son taxis que huelen mal. Es un taxi que huele muy mal. Le subí al tiro como que viene una muralla de olor que te golpea en la cara, y lo peor es que alguien decidió que los taxis fueran negro y amarillo, que atraen el sol y hacen que el taxista se esté hirviendo dentro de su taxi, en su propio sudor. Es como si hubiese una carroza fúnebre, pero con el muerto manejando el auto. No, y lo peor es cuando uno intenta bajar la ventana y dice, no, esa ventana está mala. Es como, estás obligado a olerme. Entonces uno dice, ya, filo, me voy a bajar luego para olvidar este olor horrible. Y, ¿qué odia más un taxista en el mundo que una carrera corta? Es como la eyaculación precoz del mundo de los transportes. Odian las carreras cortas, como que su sueño es que uno se suba al taxi y diga, me lleva a la comuna de Nueva York, por favor. Lo más lento posible. Y dice, mmm, esta es la mía. Hablando de comuna, no sé si alguien viene de los espejos. ¿Alguien viene de los espejos acá? ¿O la gente que está yendo en la casa? No viene nadie de los espejos. Nadie salió de los espejos. Pero bueno, lo más chistoso es cómo le hubieran puesto ese nombre a la comuna. Como que, dijeron, ¿a cómo le ponemos esta comuna? Los espejos. Ya que él no puede decir, yo no voy a decir. Pero en un flight, ¿cómo lo inscribe? Los espejos. Los espejos. Bueno, eso es todo. Y les pido por favor a taxistas que me vean mañana, que no me intenten atropellar por lo que dije de ellos. Les pido disculpas. Y por favor no digan mañana a los comidantes, no. Son buenos que matan los a todos. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias. 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 Gracias.